Con tal de vencer a la 4T, se está perdiendo los referentes históricos de la lucha democrática no sólo en el sistema de partidos, sino en muchos sectores. Incluso se ha dejado de ver la importancia de que alguien sea honesto o no lo sea en el ejercicio del gobierno. Y es que cuando se da un viraje, un cambio, una manera diferente de hacer política, uno suele enfrentarse a tres oligarquías que se unen, se atenazan, la económica, la política y la mediática. Por eso hoy, más que nunca, considero que las y los mexicanos debiéramos darnos un momento, un remanso para valorar el esfuerzo y la lucha que diversos liderazgos han emprendido para impulsar un cambio en el país. Por supuesto, el del presidente López Obrador. Por mi parte, no me queda más que reiterarle al presidente mi congratulación por su visita. Estoy a unas semanas de transferir la estafeta a una nueva administración, pero como ciudadano seguiré muy pendiente de lo que ocurre en mi estado y en mi país para seguir contribuyendo a que la transformación de México cobre forma. Me voy contento porque me queda la satisfacción del deber cumplido de haber honrado la palabra empeñada a los chihuahuenses, a las y los chihuahuenses. Y por supuesto, estoy contento de haber no solamente reestablecido, sino vigorizado la relación institucional en el último tramo de mi gobierno con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! ¡Gracias!